Y las comisiones de trabajo en la Asamblea Nacional siguen iniciando tarde, esto por la impuntualidad de los diputados. Yareli Sureña nos informa. La inasistencia y la impuntualidad siguen siendo las malas prácticas entre algunos diputados de la Asamblea Nacional, esto a pesar de los cuestionamientos de la población por la baja productividad de este hemiciclo. Este miércoles, la Comisión de Comercio tenía previsto iniciar a las 9 de la mañana su primera sesión, pero ya había transcurrido una hora y solo un diputado de los nueve comisionados estaba presente. Yo puedo referirme a la primera persona singular, me convocaron a las 9 de la mañana, aquí estoy, estamos atendiendo la reunión, no puedo emitir opiniones sobre las causas que han impedido a los demás colegas que estén presentes puntualmente. Sí es importante indicar que eso trastoca el orden normal de los asuntos de los diputados. La Asamblea Nacional perdió un mes por la disputa que hubo en la conformación de las comisiones de trabajo, lo que paralizó la discusión de las iniciativas legislativas. El diputado Fernando Carrillo, de Cambio Democrático, reconoció que este es un problema que hay que erradicar. Va a ocurrir, eso va a ocurrir. Yo no puedo en un momento dado ni justificar ni sancionar a mis colegas, eso le corresponde al pueblo panameño a la hora de escoger y que se esfuercen un poco más en precisamente conocer quién de nosotros, los que estamos conformando esta Asamblea, cumplimos con nuestro deber. El diputado presidente de la Comisión de Comercio aseguró que se tomarán algunos correctivos. No, eso ya crece que los diputados tienen a sus suplentes que pueden enviar, pero sí pues haremos público cuando no les interese, siempre y cuando notemos que no les interese, pero sí hemos visto que nuestros diputados, en su gran mayoría, creo que 100% te podría decir, son personas que van a cumplir. El mismo panorama se registró en la Comisión de Transporte, quien inició sesión después de una hora de atraso. Hay sectores que exigen el descuento del salario para los diputados que no asisten o lleguen tarde a sus compromisos en el legislativo. Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.